Quien fue el verdugo de Melgar, hoy se convierte en su nuevo entrenador. Hola que tal, yo soy Érico y en el video de hoy hablaremos acerca de Mariano Soso, quien es el nuevo técnico de Melgar, que viene justamente a la escuadra rojinegra para salvar la liga peruana y también para hacer una buena campaña en la Copa Libertadores. Y si aún no sabes quien es Mariano Soso, te un adelanto que llegó a ser campeón del fútbol peruano en el año 2016 con Sporting Cristal, en una final de infarto en la que se enfrentó contra el mismo Melgar y que viene justamente el día de hoy para sacar a León de lo más bajo de la tabla, pues hasta el momento el León tiene 0 puntos y también 0 goles. Pero qué es lo que ocurrió con Mariano Soso, por qué Cristal no decidió seguir contando con su participación y cómo fue su historial a lo largo de todos los equipos y de qué manera viene a Melgar y lo más importante, cómo es su estilo de juego. Todo esto y más lo veremos a continuación, así que agárrate de tu sitio y empecemos. Soy Jericho, tu canal de fútbol favorito y te invito a que me sigas en Instagram para interactuar y leer tus ideas para el canal y que seas de los primeros en suscribirte porque tenemos la meta de llegar a los 10.000 suscriptores. ¡Empecemos! Que todo esto inició con la salida de Pablo Lavallén tras perder el partido 1-0 en el Monumental por un autogol, el cual finaliza una breve campaña con la pérdida de la Liga 2022 y el terrible inicio de 0 puntos y 0 goles en la Liga 2023. Pero eso sí, destaco con ser semifinalistas en la Liga Sudamericana 2022. Y ahora Melgar, a su estilo, decide seguir contando con técnicos argentinos. Pero claro que Mariano Soso no fue la primera opción que por lo menos se fue rumoreando a lo largo de estos días, pues encontramos varias opciones pomposas como lo fue la posible llegada de Mosquera o para los más soñadores la llegada de San Paoli o del mismo Becachese, que hace un par de meses era considerado para ser técnico de la operación peruana. Pero ya rumores afuera, contamos oficialmente con la llegada de Mariano Soso que vuelve a la Liga 1 luego de unos largos 7 años. Pero ¿quién es realmente Mariano Soso? Veamos, Mariano Andrés Soso es un joven entrenador, actualmente tiene 41 años y a lo largo de toda su carrera deportiva siempre decidió optar por el cargo de estratega, iniciando claramente como asistente en el joven fútbol de Newell's Old Boys de Rosario, la tierra de Argentina en el cual ha nacido. Y posteriormente acompañó al entrenador argentino Claudio Vivas, el cual fue ayudante de campo por más de una década del entrenador argentino Marcelo Bielsa, por lo que su tipo de juego pudo haber trascendido en el mismo Mariano Soso. Y posteriormente se volvería asistente técnico de Javier Luis Torrente, con el que trabajaría en clubes tales como Libertad de Paraguay, Cerro Porteño, Newell's Old Boys y Nacional de Paraguay entre las temporadas 2010 y 2011. Y en el año 2012 incursiona en el fútbol chileno, acompañando al entrenador Hernán Lisi en Unión Temuco, tras el ofrecimiento de Marcelio Salas. Pero la historia ya se empieza a poner interesante en el año 2013, donde Soso se encuentra nuevamente con Claudio Alejandro Vivas, entrenador de fútbol, para acompañar de manera interina en el club Sporting Cristal, a la espera del nuevo entrenador para la temporada 2014, el cual sería Daniel Amé, un técnico reconocido y nombrado bastante en el fútbol peruano. Y de esta forma lograron obtener el campeonato en clausura en el año 2014. Pero en el 2015 iniciaría oficialmente su etapa de entrenador, pues Soso se vincularía al Real Garcilaso, al que el día de hoy lo conocemos como Cusco FC, equipo en el que tuvo una buena campaña, con grandes victorias como lo fue el 4-1 ante Universitario de Deportes en el mismo Monumental, y también la victoria 1-0 a Alianza Lima en el mismo Estadio de Matute, todos en condición de visita. Tanto así que claramente Real Garcilaso decidía contar con la presencia de Soso hasta el año 2017, pero en un fatídico partido en el que perdería por goleada ante Sporting Cristal en condición de local, el cuadro cusqueño rescindiría su contrato, pero su carrera apenas empezaría, pues el club Sporting Cristal, muy interesado en la llegada de Soso al club celeste, decidió contar con sus servicios en enero del 2016, llegando a firmar un contrato hasta por dos años. Y haciendo un poco de memoria, en el año 2015, bajo el mando de Juan Reynoso, Melgar logró su segunda estrella en su aniversario número 100, y fue jugando a la final ante Sporting Cristal, y sería en el año 2016 cuando el León tendría la oportunidad de salir bien campeón, pero la historia nuevamente juntaría el cuadro celeste contra el cuadro rojinegro, pero esta vez Sporting Cristal iría de la mano de Sosa, que hizo una buena campaña en el que jugaría 54 partidos acumulando 23 victorias, 15 empates y 16 derrotas. Y sería el 18 de diciembre de 2016 en el que Sporting Cristal, al mando de Soso, enfrentaría a Melgar en la final de vuelta, donde tras un empate sin goles, obtiene la estrella número 18 para la institución celeste, ya que previamente en el partido de ida había empatado 1 a 1, por lo que Cristal obtiene el campeonato debido al gol de visitante. Ese fatídico gol que acabó arruinando miles de partidos y seguramente cientos de finales. Pero ya mencionando lo que fue la campaña en Cristal y también con Real Garcilaso, se menciona que Mariano Soso tiene un estilo de juego a lo que nosotros podríamos definir como ratoneo. Amarra bastante el balón y en resistir bastante las jugadas, haciéndolo justo en la delantera y reforzando la defensa. Puede que a muchos esto no les llegue a gustar, ya sea porque su estilo de fútbol sea muy distinto, pero la realidad es la que demuestran los hechos. En esa fecha, Cristal ganó, y ganar es ganar, aquí hasta en la China. Y puede que aquello tenga un punto de vista mucho más práctico. Si este estilo de juego va a beneficiar a Melgar, lo suficiente como para sacarlo de esa mala racha, ya a partir de eso podemos seguir pensando en nuevas formas de mejorar al equipo. Más aún considerando que para la Copa Libertadores solo le quedan dos partidos a Melgar, bajo al mando de Soso, pues será oficializado recién el lunes 20 de marzo, el tiempo que dispone para conocer al equipo es demasiado corto, por lo que no esperemos grandes resultados. Pero como bien se dice, si no ganas el partido, empátalo. Pero esto fue el tiempo en el cual Soso formó parte de la Liga 1. ¿Qué es lo que pasaría después? Todos pensarían que con una buena campaña y la nueva estrella de Cristal, Mariano Soso seguiría en el cuadro Rima. No obstante, con solo haber pasado 24 horas de ser campeón, Soso dio la impactante noticia de renunciar al cuadro celeste, bajo el motivo de que la dirección exigía el cumplimiento de metas a corto, mediano y largo plazo, y que Soso no se encontraba en la capacidad de rendirle ese progreso y resultados al cuadro cervecero. Y esto no es simplemente por mero gusto de Mariano, pues a lo largo de la campaña 2016, Soso tuvo que viajar un mes a Argentina por problemas de salud, por lo que nos podría dar una justificación de su impactante renuncia. Y ya a partir de la salida de Sporting Cristal, en el año 2017 se presenta como entrenador en el primer equipo de gimnasia y esgrima a la plata, un club argentino, en el cual no tendría grandes resultados porque de 12 partidos, este había perdido 7 y solo ganado 4 y empatado 1, por lo que en el año 2018 fue Emelec de Ecuador quien confió en los servicios de Mariano, y sería en club ecuatoriano el segundo equipo con el que tendría mejores resultados en toda su carrera. Y sería en el año 2018 en el que Emelec pasó a jugar la final anual del campeonato ecuatoriano, quedando como vicecampeón tras enfrentar a LDU, lo que le valió para al menos obtener la clasificación directa a la fase de grupos de Copa Libertadores 2019. Pero ya no habría un espacio para Soso en el equipo, por lo que en 2019 volvió a Argentina pasando primero por Defensa y Justicia, en el cual disputaría 18 partidos, perdiendo 8, ganando 6 y empatando 4. Y con más derrotas que victorias, pasaría ahora a San Lorenzo de Argentina en el año 2020, club en el que solo disputaría 11 partidos, ganando 4, empatando 4 y perdiendo 3. Y el último equipo el cual Soso tuvo que dirigir fue O'Higgins de Chile en el año 2022, club chileno en el que quedó en octavo puesto tras jugar 34 partidos, ganar 12, empatar 12 y perder 12. Es decir, ni fu ni fa. Y solo como comentario, se rumoreaba bastante en la liga chilena que Mariano Soso llegaría a la U de Chile por recomendación de San Paoli, aunque finalmente no se concretaría ese fichaje. Pero ahora viendo el total de partidos que disputó como entrenador a lo largo de toda su carrera, podemos tener números decentes en pocas palabras, pues en total de partidos, este disputó 198, en el cual ganaría 83, empataría 51 y perdería 64, con 256 goles a su favor y 217 goles en contra, y con 300 puntos entre todos los clubes que disputó desde el año 2015. Y esperemos que con Melgar estos puntos se eleven como la espuma, entendiendo que su tasa de rendimiento es mayor del 50% al tener más victorias y una cantidad considerable de empates. Y ahora Mariano Soso volviendo a la liga peruana con 41 años, lógicamente lo que se requiere es devolver a Melgar ese rol protagónico, capaz de asumir riesgos y también de carácter ofensivo, pero recuperando la defensa que le ha permitido a Melgar obtener grandes resultados. Y sí, efectivamente el modelo de juego de Soso es uno que parte desde el arco propio, lo que les permite ir organizando el juego desde la base hasta el ataque, una situación muy diferente a la que encontrábamos con Lavallén, el cual utilizaba bastante pases a profundidad, que en más de una ocasión dejaba mal parado al mismo equipo rojinegro. Y como ya lo he mencionado, si bien Melgar se encuentra en lo más bajo de la tabla, Melgar tiene equipo para escalar progresivamente, y siendo realistas, el León a lo máximo que va a poder llegar es ubicarse entre los 10 mejores primeros, y no digo entre los 5, porque ya muchos clubes han asumido la delantera, por lo que la cosa se puede complicar, pero lo que hoy en día necesita el León no será ese torneo de apertura, sino la cantidad de puntos que le va a valer para ir escalando en la tabla acumulada. Y no nos sorprendamos si en la Copa Libertadores veamos a un Melgar ratonero, porque como digo, recién se oficializará a Mariano Soso el lunes 20, por lo que solo tendrá el partido contra ADT y contra Cusco FC en Arequipa para prepararse para su debut en la Copa Libertadores. Y ante esta falta de preparación, la mayor estrategia puede ser asegurar el balón. Y ahora sí, dime tú, ¿qué opinas acerca de Mariano Soso? Tanto si eres hincha de Melgar, o de Sporting Cristal, o de cualquier club de la liga peruana, ¿cómo consideras que es el trabajo de Mariano? ¿Y qué resultados le puede traer a Melgar? Muchas gracias por quedarte hasta aquí, recuerda suscribirte y darle like para apoyar al canal. Yo soy Érico y nos vemos en una próxima, y como siempre, ¡RUGE MELGAR! Gracias por ver el video.